El PAMI no puede asumir los aumentos que han venido impactando desde el año pasado hasta ahora. Los aumentos de los medicamentos. No se habla de año pasado, a mí me empezaron a aumentar los medicamentos a partir de enero, fuertemente. Dicen, no se pueden trasladar esos aumentos a la obra social, al PAMI. Los aumentos de los medicamentos que se produjeron a partir de la devaluación. ¿O estoy loco? Sí, ahí esto viene de arrastre. Es real que el PAMI negocia con los laboratorios y las farmacias son, en cierta forma, jugador que está en el medio. Y que muchas veces la plata la ve pasar. La ve pasar por atrás, solo le pagan algunos saldos. Eso en general cobra la cuenta del laboratorio y siempre los laboratorios estiran el financiamiento y el dinero de pago a costa del farmacéutico. Es una situación que generó tensiones siempre en el sector. Y muchas veces, bueno, los grandes actores son laboratorios, por un lado, el PAMI, por el otro, que tiene poder de negociación porque es el principal comprador de medicamentos de la Argentina. Más del 50% del mercado de medicamentos es el PAMI, entonces tiene poder de negociación. Y después hay algunas nuevas cadenas de farmacias que ya empiezan a, digamos, empezar a plantear que el negocio tiene que ir de otra forma y que ellos también tienen que sentarse a la mesa de negociaciones, que son las grandes cadenas de farmacias que tienen poder económico. La discusión acá va por distintos lados, o sea, hay una cuestión real. Los precios que paga el PAMI, los precios de medicamentos de la Argentina, si queremos decirlo, en relación a los costos, son altísimos. Y el PAMI es un actor que puede negociar esos precios. Entonces no está mal que el PAMI se siente frente a los laboratorios y diga, muchachos, estos precios que ustedes están poniendo, estas remarcaciones que hicieron, no podemos convalidarlas. Tiene el poder para hacerlo. Ahora la cuestión cuál está, que para eso juegan también los laboratorios y mandan al frente a las farmacias del otro lado. En esa negociación no pueden quedar los jubilados sin acceso a los medicamentos. Entonces ahí hay un tire y afloje que podemos decir que de parte de los laboratorios le cortan la cadena de pago a las farmacias, las empujan a no proveerle el servicio a los jubilados como una moneda de negociación para presionar al PAMI para que convalide los aumentos en los medicamentos. No es fácil, podemos decir, se me cayó el lapicito. Ya las cuentas no quedarán claras. No es fácil salir de esa situación, está claro que los laboratorios aumentan en el marco de un contexto que aumenta todo, pero está claro que los laboratorios tienen un margen enorme y que se podría negociar que absorban parte de los aumentos y que no lo trasladen al PAMI, ¿no? Porque el PAMI tiene poder de negociación. Los laboratorios de los medicamentos subieron escandalosamente desde el mes de enero, ¿no? 100, 200%, así. En términos de gestión, uno diría, ¿cuál es el error de gestión? Que acá tendría que estar el PAMI sentado al lado de la Secretaría de Comercio desde diciembre, el día de diciembre que asume la nueva gestión, acordando los precios con los grandes laboratorios y negociando una estrategia para evitar que esto se dé directamente en una pelea PAMI laboratorio que ponga a los jubilados en el medio, digamos, sin darle medicamentos como una herramienta de presión para que PAMI convalide los aumentos. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Lo que sí quiere decir que no estaría mal que el PAMI, podemos decir, le ponga el dedo sobre la cabeza a los laboratorios en términos de reducción de márgenes. Lo único que hay que ver es si acompañan otras áreas de comercio, sobre todo Secretaría de Comercio del gobierno. Claro, pero son áreas de, digamos, el PAMI tiene que sentarse, negociar con las otras áreas y apostar también a lo que tiene que ver con la producción de medicamentos en Argentina, con la producción de genéricos. Esa ley que se aprobó durante el kirchnerismo y que después fue perdiendo fuerza, fue perdiendo fuerza y que de la mano del macrismo difícilmente resurja. Pero ahí vos tenés una herramienta clara, concreta, que genera valor agregado, que controla, que regula, que ayuda a regular los precios del marco interno. Sí, hay, podemos decir, dos actores ahí con fuertes intereses en una reducción del precio de los medicamentos. Por un lado PAMI, podemos decir entre comillas, representando al sector público que podría apostar por la producción pública de medicamentos, algo que recién se hizo en el último año del kirchnerismo. Podemos decir también, hubo una plancha, en general no hubo en salud un avance, más bien hubo un acuerdo con los laboratorios. Recién en el último año hubo un incipiente apoyo a la producción médica de medicamentos públicos. Y ahora, en este contexto difícil, hay algunas iniciativas en el ámbito sindical, de que varios sindicatos se junten y produzcan medicamentos. ¿Por qué? Y bueno, porque en las obras sociales también los medicamentos son parte grande de los costos y ahí también hay intereses por una reducción del precio de los medicamentos. Esperemos que prosperen porque siempre es bueno que los medicamentos sean baratos. Para los jubilados es la situación complicada más allá de los grandes títulos. Sí, el número de inflación, digamos, hay debate. Página 35, a nosotros nos daba cercano al 30, un poquito más del 30. Está ahí, o sea que el jubilado que le aumentó un 15%, o sea, te pagan más, un 15% más. O sea, vos pasaste a ganar ahora 4.960 pesos, te aumentaron, pero aumentaron mucho más los precios. Entonces, el 35% que decía, bueno, aumentaron más los precios. El 35% en realidad perdiste, o sea, podés comprar menos. Antes con la jubilación vos te compraba, ponele, no sé, tiro cualquier verdura, vamos a elegir verdura. No sé, 100 kilos de tomate, ahora te podés comprar 15 kilos menos, te compras 85 kilos de tomate. Eso quiere decir que tu plata te pagan más, pero como la comida y los alimentos aumentó más, está perdido. ¿Qué pasa con los jubilados específicamente? Esto se mide con una canasta de bienes promedio, ¿no? Bueno, la gente gasta tanto comida, tanto servicio, pero es un promedio de la población. ¿Qué no tiene en cuenta estas canastas? Que en realidad los jubilados gastan mucho en dos cosas. ¿Por qué? Porque cobran la mínima. Un tipo que tiene 4.960 pesos en el bolsillo para gastar en el mes, y no gasta lo mismo que uno que tiene 30 lucas. La comida, los servicios, los medicamentos, que son importantes para el sector de jubilados, pese a la cobertura de PAMI, que es muy amplia todavía, aumentaron mucho más. Entonces, en estos sectores, vos me decís, sí, en el promedio de la población, la factura de gas representa el 1% de los gastos. Está bien. Pero un jubilado que cobra 4.960 pesos, si a los servicios le pasaron de sumar 200, 300 pesos, a pasar una lucas, una lucas y media, es un montón de plata. No es el 1% para esa persona. Para esa persona ya se está llevando un 20% de la jubilación, solo los servicios. Y ahí le sumás que le aumentó el transporte, que le aumentó la comida, que cuando vos la plata te cansa justa, va mucho más lo que gastás en alimento, que alguien que tiene mucha plata, que gasta en alimento un porcentaje chiquito de su ingreso. Entonces, la situación es mucho más compleja para los jubilados que en un 75% cobran la jubilación mínima y que esta reparación histórica que se anunció para ellos, la reparación anunciada por Macri para los jubilados, no los toca. Eso va para el 25%, 20, 25% que más gana de los jubilados, las mayores jubilaciones. La gran torta de los jubilados, el 75% de los jubilados, casi 5 millones de jubilados, la ve pasar, no va a percibir ningún aumento y está con una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque con un ingreso que aumentó un 15%, los aumentos fueron mucho más fuertes y mucho más fuertes si se mide con una canasta de consumo, no promedio general, sino promedio de un jubilado. Donde el costo de los servicios, los medicamentos, el transporte, la alimentación, es mucho más fuerte que por ahí alguien que gana 30 lucas, 20 lucas y tiene otra canasta de consumo. Por el tema de las estadísticas, ustedes saben, digamos, las estadísticas, si tenemos dos pollos. Promedian. Claro, promedian. Acá somos dos, tenemos dos pollos, yo me como los dos pollos, y Andrés no come ninguno, para la estadística nos comemos un pollo cada uno. Hay un pollo per cápita. Hay un pollo per cápita, pero yo me he comido y él no se comió ninguno. Bueno, para los jubilados pasa lo mismo, por eso me parecía que era importante señalarlo esto, el impacto que tiene directo no es el mismo, no es el impacto de la estadística, es el impacto de la realidad. No, claramente. Gracias.